Todos lo sabemos, un país tremendamente cerrado, históricamente con una dinastía que dirige el país. El abuelo murió, el padre murió y hoy en día tenemos a ese presidente particular, ese look rapero, por decirlo de alguna manera. Sí que ves, y es una primera sorpresa, por lo menos en mi caso lo fue, al aterrizar en Pyongyang, la capital, que la ciudad sería mucho más triste, que la gente vestiría mucho más oscura, un poco la imagen que yo tenía de la época soviética, telón de acero, la Praga de los años 80 o 70, todos los países de la órbita soviética y para nada, con ellos a Pyongyang la gente se la ve sonriente, se la ve vestida obviamente con unas ropas diferentes a las nuestras, quizás más antigua, pero para nada se ve una tristeza. Por lo tanto, cualquiera que tenga la oportunidad de viajar a Corea Norte en estos momentos, pues bueno, se puede poner también ahí la medallita de conocer un país que va a cambiar, un país extraño, bonito en cuanto a paisaje, pintoresco y bueno, pues ver cosas que realmente no vamos a poder ver en nuestros lugares del mundo.